El Instituto Electoral del Estado de México presenta Detrás de tu voto hay buenas noticias Buenas tardes, mi nombre es Alondra Ávila Romero y en esta ocasión estamos transmitiendo en vivo desde el centro de producción del Instituto Electoral del Estado de México En esta ocasión me acompañan el licenciado Rafael Plutarco Bardoño García, director de capacitación del Instituto Electoral Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Alondra, gusto de saludarte y estar aquí contigo También en esta ocasión nos visita la subdirectora de capacitación electoral, la licenciada Miriam Ruiz Martínez ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, mucho gusto Pues bueno, hoy tenemos un tema de relevancia y pues en esta ocasión platicaremos del 60 aniversario del voto de la mujer en México Pero antes de pasar, bueno, al tema que nos atañe, pues vamos a presentar nuestras vías de comunicación Para aquellos que nos escuchan por internet, pues tenemos la página web del Instituto www.im.org.mx También ponemos a sus órdenes el teléfono en el estudio del 01800 712 4336 Además de las redes sociales, en Facebook nos encuentran en diagonal y en con mayúsculas oficial Y en Twitter estamos en arroba y en punto guión bajo punto MX Pues bueno, para que nos platiquen sobre todo en esta, su opinión respecto al 60 aniversario del voto de la mujer en México Pues cómo se ha ido evolucionando en el tema y pues quizás los beneficios que representa para la democracia La participación de las mujeres Gracias, claro que sí El hablar del 60 aniversario del voto de la mujer en México Y estamos preparando algunas actividades con desarrollo de esta perspectiva Recordemos que el 17 de octubre de 1953 Se modificaron, se reformaron los artículos 34 y 115 de nuestra Carta Magna Quiere decir que ahí es donde se avanza un avance cualitativo y cuantitativo y trascendental en nuestra vida política Cuando nosotros vemos los números de el número de mujeres que hay, ciudadanas a nivel nacional y a nivel Estado de México Vemos que representan más del 50% Si estos números son coincidentes para aquella época de 1953, hace 60 años Entonces vemos que la participación de la sociedad en más de un 50% se incrementó para poder abrir los espacios de la mujer de una manera trascendental Habíamos ya tenido un ejercicio para 1947 Un reconocimiento pero a nivel municipal que las mujeres podían votar Entonces gozaban de esos derechos para 1947 Luego entonces, pero para llegar a esto, pareciera mentira Habría que reconocer por donde vienen los derechos de la mujer Vamos a hablar de Inglaterra por allá del año de 1100 Donde uno de los reyes aprueba y reconoce a algunos gentes que pueden dejar legado a las mujeres Porque siempre era todo para los hombres Y entonces hay un reconocimiento de poder hacer algo las mujeres Pero no se tienen grandes beneficios Tenemos en México como la décima musa Que es una mujer que se tuvo que esforzar para poder sobresalir en las artes Y principalmente la poetisa Entonces vemos como va tratando y se esfuerza la mujer por ir teniendo un espacio Pero nosotros decimos hasta 1953 México llegó muy tarde a esta acción de reconocimiento de los derechos de la mujer Pues pareciera así al abuelo de Ayla que llegamos tarde Pero te quiero decir que por primera ocasión se reconoce el derecho del sufragio de las mujeres En 1890 En países como Nueva Zelanda En Estados Unidos En el estado de Wyoming Y dices tú bueno ¿Y dónde está Inglaterra? Bueno, Gran Bretaña Reconoce el voto a la mujer hasta 1918 Sí, la prueba se cifraba de ello Pues que seguimos con monarquías en algunas partes de Europa Así es Francia en 1944 Bélgica e Italia en 1946 Estoy diciendo algunos nombres de algunos países que nos suenan muy fácilmente México en 1953 Suiza Pues pareciera que debería de haber tenido ese reconocimiento a las mujeres mucho antes Bueno, fue en 1971 O sea, ha habido un proceso, ¿no? Y cada país de acuerdo a sus actividades Y pues sabemos que no ha sido fácil No ha sido fácil el desarrollo de la mujer en estas cuestiones Bueno, todavía hay un país en el mundo que no vota a la mujer ¿Cuál es ese país? Los países saudíes Los Arabia Saudita Es decir Hay todavía quienes no tienen el derecho de ejercer el voto Pero bueno, ya hay buenas noticias Y digo buenas noticias Para ese país El día de ayer salía ya una nota Que para 1915 Perdón, para 2015 Las mujeres ya podrán ser votadas Y podrán votar O sea, ya podremos hablar para dentro de dos años Que las mujeres en el mundo Donde hablamos de la democracia Ya tienen la facultad de participar de una manera libre Ahora vamos a ir viendo cómo lo vamos desarrollando En este caso, licenciada Miriam La opinión respecto a cómo ha sido ese proceso Porque si bien en México desde 1953 Se le dio la apertura a las mujeres Pues hay zonas del sur del país Donde no votan O donde a veces no hay ni elecciones Donde hay elección de comisariados Y cuestiones de este tipo ¿Qué hace falta en ese proceso? ¿O cómo se ha ido avanzando en esto de la participación de las mujeres en la democracia? Bueno, considero que a lo mejor ha hecho falta un poco más de De los medios de comunicación A efecto de que en esos lugares tan alejados La gente se inmiscuye Y sobre todo las mujeres O sea, se sientan copartícipes Conjuntamente con los hombres De poder aportar algo a través del voto ¿Cómo? Pues logrando una democracia plena en nuestro país También yo considero que también A pesar de ello De que podemos decir O sea, que todavía la mujer no tiene tanta participación Yo creo que sí Ha ido acrecentándose de acuerdo a estudios que ha hecho el ICE Como por ejemplo Bueno, tengo aquí unos resultados Que dice que la participación Por ejemplo, en el 2002-2003 Fue para las mujeres de un 42.6% Y 39% de hombres en cuanto a sus elecciones en ese entonces En el 2005 fue de un 38.6% de las mujeres Y el 39.5% Ahí, bueno, fue más o menos Los hombres ganaron en cuanto a las mujeres Pero fue similar la votación Y para este último proceso electoral Que fue en el 2012 Las mujeres tuvieron una participación Del 47.35% En comparación del 40.53% De los hombres Esto quiere decir que las mujeres A pesar de que no han tenido tanta participación Y que todavía se ven un poco limitadas En cuanto a ello Pues sí han tenido ya una participación más destacada En cuanto al voto En ese sentido ¿Cuál sería la relevancia de la mujer En el padrón y lista nominal de electores? Sobre todo pues Por los números Que de alguna manera favorecen Los partidos también según La votación de las mujeres Claro Mira Cuando hablamos del padrón electoral Y hablemos del Estado de México Nuestro padrón es Al corte del 31 de diciembre Se conforma por 11.141.712 registros Esto es Representamos más del 13% Del padrón a nivel nacional Y está conformado por 5.782.516 mujeres Y 5.359.196 hombres Es decir Hay una diferencia de aproximadamente 430.000 registros más de mujeres que de hombres Si lo visualizamos Entonces vemos Que hay una preeminencia de la mujer Pero a mí me gustaría Que Miriam Nos dijera Por ejemplo En el apartado de capacitación Que ella es la subdirectora ¿Qué porcentaje de mujeres Fueron funcionarias De mesas directivas De Casillas? ¿Y qué porcentaje Fue de hombres? Para ver la trascendencia E importancia De la participación De la mujer Bueno Para este proceso Este último proceso electoral Tuvimos en cuanto a De un total de 17.319 casillas Una participación De mujeres De 50.710 En razón de que era Un universo de 69.276 ciudadanos Considerando que son 7 ciudadanos por casilla Y el que representan El 73.20% Y de hombres Fueron 18.566 Que representó Únicamente el 26.80 Entonces esto Comparando Podemos ver Que si fue Un número Pues este Considerable Con relación a los hombres En esta situación ¿Se da más la participación De las mujeres Bueno Ustedes como directores De capacitación Desde que los van a buscar En sus casas ¿Quién accede más Las mujeres? Quizás porque algunas No trabajan O los hombres Son los más renuentes A participar En estos procesos Creo yo Que debemos de De visualizar Cuando nosotros Hicimos El La insaculación Y que es el 20% De la lista nominal Y teniendo esta Participación De integración Mayoritaria De mujeres En En los listados Nominales Entonces Hay un mayor Número de mujeres Pero es una realidad La que estás tú Diciendo No es que no trabajen Perdón Tienen actividades Que están relacionadas Con el cuidado De la familia Muchas de ellas Y que Están atendiendo También Sus operaciones Aparte de estar Como Amas de casa Y cuidando El desarrollo De 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 los integrantes De la familia Que es una tarea Fundamental Pero también Están las madres Solteras Y están las madres Casadas Y que están Integradas Y que están En el ámbito Laboral Pero si vemos Que el 73% De nombramientos Recae en mujeres Esto quiere decir Que la mujer Está en una participación Mucho más activa En estos días Haciendo reflexiones Y escuchando Los comentarios De De alguna mujer Que fue Vocal Inclusive decía Fíjese Que cuando Se pone En la ley Un porcentaje Para las mujeres Y un porcentaje Para los hombres De participación En cuanto a Puestos De elección O a nivel federal Que se pone 50-50 Dice Es que Va a llegar El momento En que Los hombres Lo que están Haciendo Es Prevenir Que no Lo rebasen Ya las mujeres Como lo que pasa En algunos partidos Entonces Debemos de cuidar Mucho Como hombres Dicen Lo que hacen Es están cuidando Por lo menos El 50% Si vemos El desarrollo De la mujer En las instituciones Educativas Es mucho más alto El rendimiento De la mujer Si vemos La participación De la mujer En acciones De comités Municipales De acciones Comunitarias La mujer Es la que está Muchas veces Ya dando La cara Hay algunas comunidades Que por sus tradiciones No se les permite Fácilmente Participar Pero La trascendente Es que Hoy día Las mujeres Están Cada día Más fortalecidas Cada día Con mayor seguridad Para enfrentar Estos retos Y lo vemos Así Y entonces Hablamos De una De una Acción Que debemos De ir Hacia La perspectiva De atender A las mujeres Y procurar Con ellas Hacer programas Específicos De la importancia Y trascendencia De la participación Y debemos De procurar También Que haya Una participación Equitativa En este caso Con la capacitación Las mujeres También Bueno Se ha demostrado Que quizás El nivel De preparación También Ya es Un poco Más alto ¿Qué tanto Ayuda Esto Para ustedes Con los Diferentes Programas De capacitación Que emplea Pues si nos Ayuda Mucho Por Bueno Principalmente Nosotros Los programas Y los Materiales Didácticos Que utilizamos Siempre Nos enfocamos A tener Un nivel Medio Ni muy Alto Ni muy Bajo Porque Llega Es el mismo Documento Que se utiliza Para todos Los sectores Sociales De nuestro Estado En este Caso Y Hay Y hay Por ejemplo Bueno Consideramos Que si El nivel Educativo Nivel Superior O Este Nivel Medio Superior Si es Bueno Porque esto Nos ayuda Que la comprensión De los Materiales Sea más Fácil Que En aquellas Regiones Donde Todavía Los ciudadanos No tienen Algún Estudio Sin embargo Bueno Esto es Entre comillas Porque a veces O sea Los que no Tienen Estudios Participan A veces Un poco Más Que los Que sí Tienen Estudios Que pudiera Entenderse Que Que fuera Al revés ¿No? Al contrario Pero no Sucede Así Es al contrario Pero sí Nos facilita Mucho Este El nivel Educativo ¿Cuál sería el Principal Pero para que Las mujeres Participen Bueno Ya cuando Son insaculadas Y reciben Este Cierto Cierta Responsabilidad ¿Cuál es El principal Este Pero Un límite Que ponen Para no ser Parte de Esto De los Procesos Electorales Bueno Yo creo Que en Algunos Te digo Creo Porque no Tengo La certeza De poder Enunciar De que La mujer No participa Porque no La dejan Los hombres Bueno Si vemos Que el 27% De las mesas Directivas De casilla Se integran Por varones Entonces lo que Tenemos que pensar Es cómo hacer Para que los varones Participen Las mujeres Están participando Muy abiertamente Y vemos De una manera Muy importante Que hay Algunos Municipios Con ciertas Características Tradicionales Que hay Una presencia Escasamente Mayor De varones Que de mujeres Pero en la mayoría Es la participación Más importante Es de la mujer Y de ahí Que Traigamos Como Instituto Electoral Del Estado De México Hablar De un reconocimiento A estos 60 años Del reconocimiento Del voto De la mujer Y no el voto Simplemente Como una acción De que pueda votar Sino que también Pueda recibir El voto El voto Pasivo Y el voto Activo El día Que las mujeres Se pongan de acuerdo Y digan No más votamos Por mujeres Ganan todas Las elecciones Pero van Hay un baño De Toluca Que simplemente Las alcaldesas De Toluca Metepec Sinacantepec San Matateco Son mujeres Son mujeres Hay una muestra Y hay También Es de reconocer Que Es una Camada De Profesionales De políticos Políticas Que están Metidas En su hacer Cotidiano Y lo están Haciendo Bien Las mujeres En las acciones Y los hombres También tienen Sus cosas Pero Hoy hablemos De mujeres El Tema De la participación Yo creo que También la participación De la mujer Es muy importante En esto Porque hay una Conciencia O una concepción De la mujer En el sentido De que Debemos De procurar Que mejoren Las condiciones De nuestro estado De nuestro municipio Y ellas Que son las Que están Pulsando La economía La sociedad Cómo está El conflicto Social En su Comunidad En su Colonia Entonces Pretenden Que haya Mejores condiciones Y yo creo Que es Mucho más Receptiva La mujer En esa Problemática Que el propio Barón Y de ahí Que la participación De la mujer Sea mucho Más Alta Yo no puedo Decir Los porcentajes De votación De mujeres Y hombres El día De la elección Con el 54% De votación Que tuvimos Porque No se ha podido Hacer un estudio Al menos Por parte del instituto Quienes votaron Checar las listas Nominales Pero Bueno Yo creo Que si vemos La participación De la mujer En la integración De las medias Directivas De casilla Cuando Convocamos A ser Vocales Este Hubo Una participación Casi igual Entre hombres Y mujeres Cuando Convocamos A instructores Y capacitadores Hubo un porcentaje Mucho mayor De mujeres De instructores Fueron 1607 Capacitadores Contra 1690 1190 Capacitadores Varones Y 1607 Capacitadoras Entonces Vemos que la mujer Está metida En todos En todas las áreas Del hacer Y está preocupada Por un hacer Y hablando Ayer Con una Licenciada Y le decía A ver ¿Por qué Participa más La mujer En actividades Como la capacitación Y no así En el concurso Para vocales Porque para vocales La participación Fue el 52 Contra el 48% Varones Y para hacer Este Capacitadores Fue Un 57 Contra un 43 Favor de mujeres Esto nos lleva Y decía Fíjese licenciado Que Cuando Las mujeres Son amas De casa O están Atendiendo Algunas otras Actividades El ser vocal Les lleva El 100% De su tiempo Y tienen que estar Muy atentos A todas las acciones Que deben de desarrollar Y entonces Ahí es una oportunidad Para los varones Que tienen un mayor Ejercicio Y lo que decía La responsabilidad Del hogar Nunca La mujer Nunca lo ha dejado A mente De todas las otras tareas Que se ha metido Que ha desarrollado Y en materia De capacitación Que desarrollan Un horario Que tienen Una mayor Flexibilidad Entonces Es ahí Donde ellas Están Atendiendo Y Participando Mucho Muy fuerte Yo no sé Si sea verdad O no Pero es una Concepción De alguien Que ha participado Como capacitadora Como instructor Y como vocal Dice Ser vocal Es Tiempo Súper lleno Y en este sentido Este Hay municipios Donde quizás Por la población Se nota más La participación De las mujeres Como capacitadores O hay ciertos sectores Del Estado de México Donde Se maneja Una dinámica Quizás Donde haya más mujeres Interesadas Tanto en la política Como en la capacitación O en las actividades Del propio instituto Bueno Yo creo que es general ¿No? O sea En todos los municipios Hay diversidad O sea Tanto participación De hombres Como de mujeres Es equitativo No creo que haya Nada más Un municipio en específico Es en general Entonces En algunos Como te decíamos Hace un momento Habrá posibilidad De visualizar Que hubo casi Un empate De hombres y mujeres Pero en la mayoría Es Dominante Mujer Y bueno Y ustedes Ya manejamos La importancia De la mujer En ejercicio Del voto Y el ser votada Así es ¿Cuál es esta concepción? Bueno Como le decíamos En su momento Ya cada vez Hay más candidatas En los puestos De elección Esta situación Podría aumentar Conforme avanzan Los procesos O como decía ¿Va a haber Cierta renuncia También de las zonas Por manejar Que sea la mitad Y la mitad Para que los puestos No sean rebasados Bueno Eso es un comentario Que hice A base De un comentario De una mujer Que ya se están previendo Y que no las rebasemos Yo creo que Esto es de capacidad Por un lado Y los partidos Políticos Dentro De sus Militantes O aspirantes A cargos De elecciones Tienen varones Mujeres Y hombres Pero Aquí Entonces Por ejemplo Si ahorita Tenemos partidos Registrados Son siete Y potencialmente Vamos a pensar Que sean Tres Hombres Y cuatro Mujeres O cuatro Mujeres Cuatro hombres Y tres mujeres El reto Ahora es De quien Hace La elección Quien determina Quien debe de ser El gobernante Que es La comunidad Y entonces Es ahí Donde todavía Tenemos que visualizar Que el voto Está dado Para aquellos Que su propia comunidad Reconoce Con mejores capacidades O mejores perfiles Para su gobierno Y no necesariamente Tienen que votar Ah no Es que este municipio Nos toca ahora mujer O este municipio Nos toca ahora hombre No Es Quien es el tipo De candidato O candidata Que mejor Cubre Las expectativas De su comunidad O de su distrito De su municipio Entonces Vemos que La mujer Como tu bien lo decías En el valle De Toluca Por decir algo Hay una gran presencia Y fueron electas Mujeres Teniendo en frente Contendientes varones Y en otros municipios Y en otros municipios Tuvieron Preferencia Los varones Sobre Aspirantes Mujeres Aquí Tenemos que ver Que el voto Y el reconocimiento De esto Ha permitido Entonces Que de Si no tuviera La mujer Ya su participación Por decir algo Hoy día De los Diez Once millones Que están En el En el padrón Pues estarían Inscritos Solamente Cinco millones Trescientos Cincuenta y nueve Mil Y serían Puros varones Entonces Vemos ahí Como la acción La lista nominal De diez millones Quinientos Diecinueve Mil De nuestro Estado Pues Cinco millones Cuatrocientos Secientos Y tres mil Mujeres No estarían Y que son Mayoría De la Integración De las casillas Imagínate De los Ciento veintitrés Mil Designados Nos harían Falta Noventa mil Mujeres Para integrar Las casillas Y a veces donde hubo casillas Donde la mayoría Fueron mujeres ¿No? Así es O donde Por ejemplo Cuando no llegaba El presidente Las primeras en la fila Las primeras que acudieron A votar Fueron mujeres Y las que aceptaron Participar Siempre con un sentido De responsabilidad Muy alto A las mujeres Y me encanta Eso Porque Vemos que La conformación O la O la lucha Por participar Y ejercer Sus derechos Políticos De la mujer Es Trascendental Ahora bien Cuando nosotros Hablamos de Que detrás de tu voto Hay buenas noticias Y más del voto De la mujer Es que cuando Su voto Hoy Lo hacen En una libertad Plena Entonces hay una Concepción De una toma De decisiones Trascendentales Antes como antes Los varones Cuando se decían Que Que difícil Era darle El voto A la mujer Decían Es que La mujer Es fácil Presa Del clero O fácil Presa Del jefe De familia Y entonces Van a hacer Lo que ellos Digan Hoy la mujer Es totalmente Independiente O vive Su plenitud De vida Con otras Funciones Muy dispares A lo que Antes era Antes como antes Hoy como hoy Y que bueno Que la mujer Tiene esta libertad De participar De manera Trascendental Cuando nosotros Hablamos De los derechos De las mujeres Para ser votadas Y son candidatas Vemos Como hay mujeres Jóvenes Con una gran Formación académica O con Un nivel Académico Regular O Vemos Pero tienen Liderazgos En sus comunidades Y están tomando No nada más La bandera Ya de su Casa De su hogar Sino que están Incluyendo En su comunidad Y eso está Abriéndose Los espacios Y vemos cada día Mayor número De candidatos Candidatas A puestos de elección ¿Cuántos candidatos Hubo en la elección Pasada? Quedo mal En esta respuesta No tengo el dato Exacto Pero Tenemos que Que ver Que cada día Son mayor número De Mujeres Y más Por ejemplo En la acción Del La institucionalidad Hablando del Código Federal De instituciones Y procedimientos Electorales El COFIPE Y el Instituto Electoral Del Estado Del Instituto Federal Electoral El IFE Obligaron a los partidos A cumplir Con las cuotas Por género Sí, porque Incluso Algunos Bajaron a los candidatos Y tuvieron que cambiar Y tuvieron que Bajar candidatos Y dejaron Candidatas Y entonces Vemos que una Por ejemplo La fórmula De Para la senaduría En el Estado De México Era compuesta A un varón Al principio Por ejemplo El PRI Era un varón Y una mujer Luego fueron Dos mujeres Y así El PAN Participó Y así El PRD En todos los estados Participaron De una manera Equitativa Eso vemos Que hay Mayor Posibilidad De Participar Bueno Perdón que nos interrumpa Vamos a un corte En un momento Pero antes de ir Les recordamos Nuestras líneas De Contacto Tenemos www.in.org.mx O también pueden Llamarnos al estudio Al 01800 712 4336 Obviamente Para compartir Sus comentarios O alguna sugerencia También estamos En Facebook En Diagonal IEMOficial Y en Twitter Arroba IEM Con mayúsculas Guión bajo MX Más allá de las elecciones En el Instituto Electoral Del Estado de México Seguimos trabajando Para formar Mejores ciudadanos Desarrollando actividades Para promover Y difundir La cultura política Democrática Y la educación cívica A través de cursos Talleres Conferencias Consulta y publicación De libros Atención a partidos políticos Jornadas cívicas Para la promoción De valores Y derechos humanos Sesiones de consejo general Y de comisiones Impartición de las maestrías En administración Y derecho electoral Y ahora de la especialidad En derecho procesal electoral IEM Instituto Electoral Del Estado de México Haz lo tuyo Entre todos Un programa Del Instituto Electoral Del Estado de México Síguenos por las señales De TV Mexiquense Todos los lunes A las 22 horas Canal 12 Ocotitlán Canal 34 Oacalco Canal 12 De Cupico Sky Canal 146 Cablevisión Canal 134 Canal 12.1 TV Mexiquense En alta definición Y por internet En tvmexiquense.mx ¿Qué tal amigos? Buenas tardes de nuevo Pues regresamos Después del corte Para seguir platicando Sobre la importancia De la mujer En la cuestión del voto Y el 60 aniversario De su participación Estamos en el programa Detrás de tu voto Hay buenas noticias Y pues reitero Para quienes se vienen Incorporando Pues está con nosotros El licenciado Rafael Plutarco Garduño García Director de capacitación Del YEM Y la licenciada Miriam Ruiz Martínez Subdirectora De capacitación electoral Para quienes no estaban Estamos platicando De pues cómo ha ido Avanzando la mujer Poco a poco En ese proceso Del voto De ser votada La participación Dentro de las mesas Directivas de casilla Y pues ahorita Este El tema es Que nos platiquen ya Sobre Como dirección Los principales programas Y actividades Y proyectos Pues que desarrollarán En este año Electoral Y pues obviamente Las actividades continúan Bueno Este Nosotros Dentro del programa Anual de actividades Para el 2013 Este Planteamos algunas acciones En este caso Van a ser siete Este En pro de mejorar Los programas Que ya llevamos O sea Este Trabajados Durante los procesos Anteriores inmediatos Propiamente Para mejorar Lo que son Los procedimientos Y estrategias Así como también Nuestros materiales Electorales Que se utilizan Para capacitar A los ciudadanos Y los formatos O anexos Que se utilizan Para llevar a cabo El seguimiento Y control De nuestras actividades En cuanto a la notificación Capacitación Y entrega de nombramientos Estas actividades Este Bueno Una de las primeras Se refiere A tener contacto Con los diferentes Con diferentes entidades En este caso Van a ser 16 De toda la entidad Este O de la República Mexicana Entre los que podemos Mencionar El Instituto Federal Electoral Veracruz Puebla Querétaro Campeche Chiapas Baja California Este Bueno Entre otros Chihuahua También tenemos Este Esto con Con el fin De retroalimentar Por ejemplo Conocer sus programas De ellos Y ver cuáles son Sus procedimientos Estrategias Y también cuáles Han sido Algunos de los Planteamientos Que ellos han utilizado Para resolver Algunos problemas Que se les presentan Durante el desarrollo De las actividades De capacitación En este caso Tanto durante la primera Como la segunda etapa Una vez que Bueno nosotros La idea que tenemos Para la realización De esta actividad Es llevar a cabo Este Un análisis De cada uno De estos programas Y con base En ese análisis Tener como resultado Un informe Que nos permita Retroalimentar Nuestro propio programa Que se utiliza Aquí en la entidad Adicional a esta actividad Tenemos otra Que vamos a llevar A cabo Seis cursos Regionales En el Estado De México El primero Que ya está en puerta Que va a ser El 26 de febrero Este curso Es sobre perspectivas De capacitación electoral En el Estado De México Nuestro ponente Va a ser Licenciado Rafael Aquí Lo que se pretende Con realizar estos cursos Este va a ser En la Meca Meca Y va a ser A distancia En Valle de Chalco Lo que se pretende Es dar información A aquellos servidores Electorales Que ya participaron Con nosotros Exfuncionarios Para que conozcan Un poco más Respecto de los resultados De capacitación electoral Que es lo que hemos hecho Cómo vamos Y hacia dónde vamos Y de alguna manera Que a través de estos cursos Podamos O sea nosotros Empaparnos de algunas experiencias Que a lo mejor Nos pudieran servir Para mejorar también Nuestros materiales Ya para los siguientes Procesos electorales Asimismo Bueno nosotros Durante los cursos De capacitación A los servidores Electorales Y en proceso electoral Utilizamos cursos Presenciales Sin embargo ahorita Aprovechando la tecnología Queremos ver Si nos es Bueno si nos es factible Con las herramientas Con las que cuenta El Instituto Electoral Poder también hacer Algunas presenciales Y a distancia Pero ya para cursos Este En materia ya De proceso electoral ¿Hay alguna meta Para cubrir A cuántas personas Se podrían capacitar Para capacitar Sí Bueno ahorita Nuestros cursos Este Como te decía Van a ser seis Durante todo el año Van a ser Como máximo Tenemos Un universo De 35 personas De asistencia Sin embargo Bueno pues vamos a aceptar A las que Las que Este Consideren O acepten Asistir Ahorita precisamente Vamos a invitar Hicimos una invitación A través del internet Y por correo electrónico A todos aquellos Exfuncionarios Asimismo Este Estamos invitando A todos los que Se interesen A través de la página Del instituto Para que Puedan asistir A nuestras conferencias Estas van a ser Las sedes van a ser Una en América Meca Como ya te decía Otra va a ser En Texcoco Otra va a ser En este Atracomulco En Metepec En Temas Calcingo Y la otra En Atizapán De Zaragoza Bueno pues Ahora que hablaste De redes sociales Y bueno Eso de la tecnología Pues les recordamos Nuestros teléfonos En el estudio 01800 712 4336 También ponemos A su disposición Las páginas Del YEM www.iem.org.mx Y para quienes Están dentro Del instituto Pues les recordamos Que pueden Sintonizarnos Al interior del YEM Por la red local Bueno retomando Sobre esas actividades Este Algún comentario Si parte de De esto Que Pareciera De menor importancia Dice Son 6 cursos 35 personas Cuanta gente ¿Cuánta gente Vas a atender Directamente Presencialmente 210 Pero si vemos Que vamos a tener Videoconferencia De manera simultánea En otros espacios Ahorita vamos a hacerlo En uno solo Vamos a tener Aulas Con capacidades Para 40 60 80 Personas Y la Pretensión es Como vayamos Avanzando Y teniendo La experiencia Es llegar Por ejemplo Cuando ya estemos En Temazcaltepec Y de ahí La transmisión Sea simultánea No sea 6 12 puntos En el estado Que de una manera Presencial Estén 35 Pero a distancia Mucho más Y pretendemos También llevarlo Ya a acciones Con la Coordinación O comunicación Que tenemos Con ex vocales Con ex capacitadores Con funcionarios O servidores públicos Electorales Y público en general Donde las pláticas Y algunas conferencias Que tengamos Ya a mandarlas A la internet De manera abierta Y comenzar A llevar controles Para ver Hasta donde somos Capaces De poder administrar Los cuestionamientos Que hagan Del otro lado De la computadora Y esto Lo queremos hacer Porque La capacitación Debe de actualizarse No podemos mantener Una capacitación Siempre Presencial Uno de los retos Que tenemos Es Que capacitación Concentramos Y damos la capacitación A los vocales Los vocales Lo bajan De manera De manera Cascada Baja Hacia Instructores Los instructores A capacitadores Los capacitadores A los Funcionarios De mesas directivas De casilla Y a los ciudadanos Entonces Lo que pretendemos Es que Ya sean Dictadas Desde aquí Por decir Algo Estar aquí Solamente Con los Los medios Y en cada Por ejemplo Consejo Distrital O municipal Oficinas Estar Los responsables Los vocales Estar viendo Y supervisando El apoyo Con todos Sus capacitadores Y podamos Tener una Intercomunicación De manera Directa Con todos Para que no Haya un Teléfono Descompuesto En el camino Y entonces Tengamos una Información Uniforme En toda La estructura Del instituto Esa es una Pretensión Que visualiza La dirección De capacitación Obviamente Todavía nos Falta Mucho Trabajo Pero uno De los fines Es llegar A hacer Ese Tipo De acciones Y que Hoy día La verdad Este centro De producción Audiovisual Nos permite Estar en este Momento Conectados No sé Con cuantos Ciudadanos Pero estamos Más allá De las fronteras Con esta Posibilidad Del internet Y la comunicación Pero podemos Llevarlo De una manera Muy Bien Estructurada Hacia Las 170 Oficinas Del instituto Donde tengamos Este tipo De Acciones Y para Los ciudadanos Tener también Acciones Muy abiertas En materia De capacitación Pero tenemos Que ir aprendiendo También nosotros De la utilización De estos Mecanismos Otra de las Acciones Que tenemos Si te quieres Acordar Así Otra de las Actividades Vamos a trabajar Por lo que te decía De los anexos Que tenemos En el programa De capacitación Para el seguimiento Y control De nuestras Actividades Nosotros tenemos Un sistema Automatizado Dentro de este Sistema Automatizado Se generan Varios Reportes A efecto De mejorar Estos sistemas O estos reportes Nosotros vamos A trabajar En el mes De junio Con la Unidad Informática Y estadística De este instituto Previamente Nosotros tenemos Una actividad De ir analizando Cada uno De los formatos En la dirección De capacitación Con los servidores Electorales Abscritos A la subdirección De capacitación A efecto De determinar Cuáles serían Las propuestas De estos nuevos Formatos O cuáles serían Las mejoras Para que una vez Que tengamos Estas reuniones Con la unidad Informática Podamos hacerles La propuesta Para que en su mayoría Todos puedan ser Automatizados Y facilitar A lo mejor El envío Y el control Del seguimiento De las actividades A través de estos medios Esa es la inquietud ¿Ese implicaría Menos recursos ¿Mayores recursos? Menos recursos Porque ya no imprimiríamos Tantos reportes Ya todo sería A través del sistema Automatizado O sea, nosotros Por ejemplo Si Contraloría Digamos Cuando nos hace Alguna auditoría Y nos pide Algún reporte Nosotros ya no tenemos Que imprimirlos todos Nada más los podrían ver Por ejemplo Entonces si se Economiza Y además Se hacen menos tiempo Y esfuerzo Y lo hemos visto Porque a raíz De que empezamos A utilizar un sistema Automatizado Nuestros tiempos Por ejemplo De permanecer En el instituto Durante un proceso Electoral Es menor A los años anteriores Cuando no se tenía Un sistema Automatizado Para el control De nuestras actividades ¿Ahorita con cuánto Personal cuenta De esta área Y cuántos vocales Para la realización De las diferentes actividades? La dirección De capacitación Estamos trabajando 18 personas Incluyendo al director Aquí lo importante Es qué podemos hacer Y hasta dónde Somos capaces De llegar La subdirección De capacitación Que está a cargo De la licenciada Miriam Están desarrollando Qué debemos De hacer Para llegar Al 2015 Con un mejor Sistema De capacitación De elementos Que nos permitan Tener mesas directivas De casilla Integradas En tiempo y forma Como lo hemos hecho Pero obviamente Con un mejor desarrollo De toda la operación Y hay otra área Que es la área De promoción Y difusión De la cultura Política democrática Que es cuando El instituto electoral A partir de las reformas Que se tuvieron En las últimas reformas Y algunas previas Habla que el instituto electoral Debe de promover Y difundir La cultura política democrática Y es una atribución Y una obligación Del consejo Entonces Hay algunas acciones Que va Encaminadas A través de la comisión De promoción Y difusión De la cultura Política democrática Que en este momento Preside El maestro Arturo Borio Y le integran También el doctor Martínez Bilsis Y el consejero Abel Ailar Donde Se estarán Se están analizando Algunas actividades Entre las que hacemos Tú recordarás Y hemos Tenemos ya cinco años Y este es el sexto año La integración De los consejos Promotores De valores Donde hemos tenido Relaciones Muy cercanas Con la comisión De derechos humanos Con la secretaria De la educación De la educación Para poder llevar a cabo Esa integración De esos consejos Porque estos Deben de vivir A partir de valores Entonces Vemos Que la comisión De derechos humanos Participa con los valores Participa con los valores O los derechos humanos Por puros hombres Por puros hombres Por puros hombres Por puras mujeres Debemos Debemos De aprender a tener tolerancia Pareciera fácil Pero a veces Cuando alguien Nos dice Nos dice o nos critica Algo Cuando estamos Siendo niños O siendo jóvenes O siendo adultos Inmediatamente Nos molestamos Yo creo que Tenemos que tener La facilidad O la facultad De saber Escuchar a los demás Podría estar No de acuerdo Pero debo Debo de ser tolerante Con lo manifestado Y entonces Son parte de las acciones Que debemos de tener La legalidad Que es lo que Debemos de apegarnos A la legalidad Para poder Desarrollar Que los niños Aprendan A sujetarse A lo que establecen Las normas En ese sentido ¿Llevan algún curso De capacitación Con niños O van a las escuelas Les platican Un poco De esto De valores Y demás Así es Cuando nosotros Hablamos de Promoción de cultura Política democrática En la integración De estos consejos Promotores de valores Nada más Hacemos un ejercicio Como esto es Son cerca De 18 mil escuelas Las que existen Y estamos trabajando Con cerca de 11 mil No estábamos trabajando Con preescolar Pero ya pretendemos Trabajar en preescolar Más que de manera Piloteada Lo hicimos el año pasado Pero pretendemos Ir más allá Ahora Entonces Trabajamos con un grupo De maestros Que nos ayudan A desdoblar La información Para que en cada escuela Se organice Un consejo Electoral Que lo preside El director Participan Los maestros Encargados De la materia De educación cívica Y entonces Se inscriben Las planillas Que están conformadas Por los niños De primero a sexto En la primaria Y de primero a tercero En la secundaria Hacen sus planillas Y entonces Tienen sus representantes Y se les explica Que es un voto Válido Que es un voto Nulo Se les dice Cómo debemos De trabajar Punto por punto Y también Lo hacemos nosotros Directamente Con algunas escuelas Para irles a dar Estas pláticas Todo esto Nos lleva A tener De una manera Muy importante Y has de haber Escuchado El año pasado Tuvimos un concurso De teatro Que eran Los niños De los consejos Promotores de valores Es parte De sus tareas Este concurso De consejos Promotores de valores Entonces Debe de estar Dedicado A buscar La mejoría O la utilización De esos valores En la vida cotidiana Como recuerdo Bien a un niño Decía Es que yo no puedo Actuar De una manera Y decir Otras cosas Dice Mi palabra Debe de ser Seguida Por mis Acciones Por mis acciones Entonces Dice Tenemos una gran Responsabilidad Los consejos Promotores de valores ¿Qué tanto les ayuda A los niños A cambiar la visión Que aquí muchos adultos Tienen De no creer En los partidos políticos No creer En la democracia ¿Qué tanto motiva Ese tipo de programas Y acciones A que los niños El día que tengan 18 años Quieran votar Quieran ser Partícipes De algún partido Incluso candidatos A puestos de elección Yo creo que debemos De darle tiempo A este programa Van 6 años Si empezamos Con niños Bueno este es Sexto año Si empezamos Con niños De secundaria Que vivieron Este ejercicio Un año Dos años Y tenían 12 años Tal vez Ya algunos Llegaron A votar Pero para Dentro de 3 años Ya tenemos Todos los de secundaria Que iniciaron El proceso Van a estar votando Y si le damos Los 6 años Para la elección Del 2018 Ya tenemos Una camada Completa Generacional De jóvenes Interesantes De ya jóvenes Que han vivido Desde la primaria Y secundaria Con actividades De esta naturaleza Y entonces Podremos ver Los resultados De largo plazo Porque ahorita Hay que sembrar ¿No? Entonces hay que estar Muy Es una acción Y una participación Muy importante Para que se desarrollen Estas actividades De una manera Muy profesional Y no decir Si va a ser Lo exitoso No Hay que ver Cuál resulta De este ejercicio Que está sembrándose Y que hace 5 años Hace 5 ejercicios El primero Que Lo realizó Y que buscó Esta actualización Fue siendo Director General Del instituto Este convenio Con la Secretaría De Educación Era Juan Carlos Villarreal Y el director De capacitación Es el ahora Presidente del consejo El maestro Jesús Castillo Y hemos continuado Con esa Con esas acciones Y entonces Vemos que ya Dentro de los programas De educación cívica Que se tienen Ya está contemplada La integración De los consejos Promotores de valores Y eso nos ayuda Muchísimo El instituto Atender 11 mil escuelas Seríamos Sería imposible Para nosotros Presencialmente Hacerlo Pero a través De una Capacitación Multiplicadora En cascada Que en coordinación Con la Secretaría Lo hemos logrado Y creo que Vamos Por buen camino Habrá que esperar El tiempo Entonces te decía Tenemos el concurso De teatro Tenemos un concurso A propuesta De alguien Vamos a tener Oratoria Vamos a tener La segunda carrera Por la democracia Que hace un año Tuvo un éxito Bastante importante Y espero ya Que nada más El consejo general Determine Ya El programa Y el presupuesto Porque tiene Que Nuestros procedimientos Es ahora El consejo Ahorita Ya darnos El último Banderazo Para ya Desarrollar Todo Y entonces Es muy Es potencialmente Posible Que desarrollemos La segunda carrera Por la democracia Y si hacemos La segunda carrera Entonces dicen ¿Y tú qué te tienes Que meter en deporte? Yo te diría Que antes Del año pasado Nunca entrábamos A páginas deportivas Como instituto electoral Y ahora ya tenemos Y participamos En espacios Deportivos Hablando Del instituto Y de la importancia De la participación Así como es importante Que vengan Y enfrenten El reto De los cinco kilómetros Es enfrentar El reto De participar Socialmente Hablando En sus Acciones Para que participen En sus comunidades Otro tema Que traemos Por ahí Y que Seguramente Los ayuntamientos Que recién Ingresaron A sus funciones Y que fueron electos En julio Del año próximo Pasado Tendrán que desarrollar Las elecciones Para los consejos Autoridades Autoridades Auxiliares Y consejos De participación Ciudadana Los copas Sí Los copas Y dice por ahí La norma Dice el instituto Electoral Podrá Previo convenio Con los ayuntamientos Quienes así Lo soliciten Apoyarlos En materia De Del desarrollo Del desarrollo De sus procesos De elección Cuántos vamos a hacer No sé decirte Pero estamos ya Preparándonos Para que Si algún ayuntamiento O diversos Ayuntamientos Solicitan Alguna orientación Seguramente El consejo El consejo Tendrá Acciones Pertinentes Y nos dará La claridad Para poder Desarrollar Conjuntamente Con ellos Estas Acciones Que por ley Tenemos ¿Cuándo podría Concretarse Esta situación Para Hablar De la elección De delegados Y de los copas Y cuándo Está programado Esta fecha Y cuáles serían Las principales Actividades De la dirección Bueno Conforme a la ley Orgánica Municipal Establece En su artículo 59 Que es más o menos Como el 15 de marzo Del 15 al 30 de marzo Cuando se llevan a cabo Estas elecciones A nivel Estado De México Sin embargo Nosotros todavía Estamos en espera De que se emite Una convocatoria Por parte de nuestro consejo Invitando a los ayuntamientos Para que en los términos Que esta se apruebe Pues puedan ellos Establecer un convenio En este caso Con la secretaría Ejecutiva De nuestro instituto Para el efecto De que nosotros Podamos llevar a cabo Acciones En este sentido Dependido de lo que Ellos nos soliciten Y de que los De los municipios Que estén Interesados en ello No están obligados No Es quien quiera Quien lo quiera Esto Nos debió de llevar A una acción Muy importante Estamos Compostencialmente Hablando De poder Dar orientación Capacitación Y hasta desarrollar La organización Del proceso Pero todo Tiene que ver En cuestiones De los Convenios Que formulen Las autoridades Municipales Con nuestras autoridades Del instituto Y nosotros Como dirección De capacidad De edición Estamos Bueno pues Preparándonos Para desarrollar La capacitación Y orientación Adecuada Para que Logren Algunas actividades Principalmente De la recepción Del voto Y su capacitación Al respecto Esto es otro De los temas Que traemos En la En cartera Este Como actividad Que Tenemos Otras actividades Son Este Seguir Este Trabajando Con Algunas visitas Aquí al instituto Con Algunos diálogos Con partidos Políticos Y los jóvenes Dar pláticas De Conferencias A distintas Universidades Y organizaciones Civiles O sea No nos detenemos Y al contrario Aumentamos El número De actividades Presenciales Con la sociedad En su conjunto Eso un rato Mencionaba Bueno Que estarían Bueno Van a intercambiar Información Con los diferentes Institutos ¿Cuándo podría Estar este Análisis Quizás Para Concretar Los resultados O intercambiar Esas experiencias De lo que es De efectivo En Veracruz Pueda ponerse En práctica En el estado Este De acuerdo A nuestro Programa Anual de Actividades Está programado Para mayo Entregar ese Informe O sea Estamos Trabajando Desde enero Hasta abril Y en mayo Ya ponemos A trabajar Sobre los resultados Para el efecto De emitir Un informe Que podamos Entregar A la Secretaría Ejecutiva Y en base A eso Quizás Establecer Cierta Retomar Exactamente Retomar Algunos procedimientos Claro Que siempre y cuando Nos sirvan a nosotros Porque entendiendo Que nuestra población Es mucho mayor Que en algunos Otros estados Y que algunos Otros estados Pues ya En pro también De mejorar Sus programas Han retomado Algunas estrategias Del nuestro Entonces Pues ahí Vamos a Con el resultado Nosotros esperamos Tomar algunas ideas Para mejorar Nuestro programa Pero también Entendemos que el estado Es pionero En muchas de las cuestiones Quizás también Por ser más grande Está más organizado Y también ha distribuido Ciertas estrategias A otros puntos De la república Pues bueno amigos Recordándoles Nuestras líneas De atención www.im.org.mx O los teléfonos En el estudio 01800 712 4336 Para quienes Quieren ponerse En contacto Con nosotros También tenemos El facebook Diagonal Im con mayúsculas Oficial Y el twitter Arroba Im Guión bajo MX Pues bueno Ya estamos casi a punto De concluir el programa Y pues retomando quizás El tema principal De este día Que fue El 60 aniversario Del voto de la mujer Algunas conclusiones Puntos que están pendientes O cuestiones Que se deben de abordar Para que pues la participación Sea todavía más efectiva Bueno Aprovecho Y debemos de Ser muy puntuales El Voto de la mujer En el siglo antepasado No existía En el siglo pasado Hasta 1947 Iniciamos 1953 Ya se formalizó Y de aquellos Oportunidades que había Muy escasas mujeres En la política O que se les permitía Accesar a la política Hoy vemos un número Más importante El reto es Que la participación De la mujer Sea cada día Más intenso Que tenga un reconocimiento Y no nada más Porque lo dice la ley Sino porque están formadas Y ya están capacitadas Para agarrar también Las riendas Del manejo del Estado Y creo yo Que cada día Vamos a ver Una mayor participación De la mujer En estas acciones En cuanto a retos Como dirección De capacitación Como instituto Tenemos que hacer Que las cosas Sean mucho más fáciles Para el ciudadano Para que se integre A ser funcionario En esta directiva De casilla Buscar la promoción Y difusión De una cultura Política democrática Tenemos que ser Más agresivos En el sentido De ir más allá De lo que hemos hecho Para poder lograr Que los ciudadanos Participen Sea como observadores Como funcionarios Como votantes Etcétera En todas las acciones Como candidatos Es más Que se organicen Como partidos políticos El reto es Que haya una gran Participación Por parte De la ciudadanía Y bueno Vienen reformas Electorales Muy importantes Yo creo que Siguiendo la reforma Federal Que se tiene Ya en puerta Y que vienen Las candidaturas Ciudadanas Algo habrá De suceder En el Estado De México Y habrá que estudiar Y pensar Cómo vamos a Actuar Frente a estos Nuevos retos Que tenemos Como órgano electoral Que ya nada más Serían los partidos Políticos Sino también Cómo van a Participar los Ciudadanos De manera libre Independiente De los partidos Políticos Ese va a ser Un buen reto Para los órganos Electorales En puerta Sí bueno Y sobre todo Porque hay gente Que pues Quiero ser candidato Pero no No sabe mucho Realmente de la política Bueno pues Nos acabó el tiempo Y de antemano Pues agradezco Nuevamente La atención Del licenciado Rafael Fletaco García Director de Capacitación Y de la licenciada Miriam Ruiz Martínez Pues un placer Que nos hayan acompañado Y pues esta es una emisión Más de su programa Detrás de tu voto Hay buenas noticias El Instituto Electoral Del Estado de México Presentó Detrás de tu voto Hay buenas noticias El Instituto Electoral El Instituto Electoral Gracias.